Bueno, muy bien. Bueno, vamos a tomar unos minutitos, es una presentación muy breve, para hablar un poco del agotamiento IPv4 y qué implica esto que nosotros comentábamos en la invitación, esta nueva normalidad en lo que tiene que ver con IPv4. La idea de la presentación es tratar de responder varias preguntas que hemos recibido y también, bueno, nos imaginamos que también son consultas que muchos de ustedes tienen. Bien. Preguntas del tipo de, ¿estaba previsto el agotamiento? ¿Realmente no queda más IPv4? ¿Se recuperará espacio en el futuro? ¿Qué pasa si ingreso una solicitud hoy? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para recibir espacio si ingreso una solicitud hoy? ¿Y quiénes pueden hacerlo? Y bueno, finalmente, ¿qué alternativas tenemos? Bien. Voy a ir más despacio por las traductoras, siempre lo olvido al comienzo. En cuanto a si estaba previsto el agotamiento, efectivamente, es un tema que nuestra comunidad viene planeando debidamente hace muchísimo tiempo y está hace más de ocho años regulado por políticas. También nosotros en 2017 informamos en febrero el inicio de la fase 3, que es la última fase del agotamiento. Desde aquel entonces hemos asignado más de cinco millones de direcciones, casi cinco millones y medio, y a más de, no, casi seis mil asociados nuevos. Y finalmente, el año pasado, también a mediados de año, informábamos para la segunda mitad de este año 2020, el agotamiento definitivo, o este hito que informamos el 18 de agosto. Lo hicimos en nuestra web, lo hicimos en presentaciones y anuncios. Pero bueno, ¿qué implica? ¿Realmente no queda más IPv4? La respuesta es que el espacio que estaba disponible para ser asignado se agotó el 18 de agosto. Esos cinco millones largos de direcciones que teníamos para la fase 3 se agotaron, se asignaron casi un 96% entre usuarios finales y proveedores de internet. Tenemos, sí, un 2,3% que está reservado, es un barra 15, está reservado para infraestructura crítica, que ya se está asignando desde ese bloque, cuando hay solicitudes de infraestructura crítica. Y después tenemos otro 2,2% que está en cuarentena. ¿Qué es esto de la cuarentena, o esas 120.000 direcciones que están en cuarentena? Nosotros, en febrero, marzo, cuando previmos el agotamiento para estos meses, comenzamos a poner el espacio que recuperamos o se devuelve en cuarentena, con la intención de disminuir la posibilidad que ese espacio esté en filtros o en listas negras. Entonces, no significa, o sea, no podemos garantizar que no va a estar en filtros o en listas negras. Pero sí creemos que es una práctica saludable y que esos 180 días que pasa en cuarentena van a ayudar. Si nosotros no hiciéramos esto, estaríamos recuperando espacio hoy, como lo hicimos justo hoy, fue un día en que se recuperó algo de espacio. Y mañana se lo estaríamos asignando a otro proveedor con todos los potenciales problemas que puede tener utilizar esas direcciones. Otra pregunta que puede surgir es, está bien, quedan 120.000 direcciones que se van a liberar en los próximos seis meses. ¿Vamos a seguir recuperando espacio en el futuro? La respuesta es sí. O sea, el pool de espacio recuperado es dinámico. Todos los meses ingresa espacio o casi todos los meses ingresa espacio. Y sale porque se va asignando lo que cumplió seis meses. Pero es muy poquito lo que ingresa. Ingresan entre 5 y 6 diagonales 22. Estamos hablando de 6.000 IPs por mes en promedio durante los últimos dos años. Que honestamente da para atender a ocho o nueve solicitudes de organizaciones. Ahora después vamos a ver un poco la cantidad de solicitudes para que se hagan una idea de qué tan poco es esto que vamos a seguir recuperando. Bien. Ahora, ¿qué pasa si ingresamos una solicitud hoy? Que no hay espacio. En agosto, algo que implementamos también fue una lista de espera. La organización ingresa a la solicitud. Una vez que es preaprobada, se lista en una lista de espera. La lista de espera está pública en nuestra web. Aquí puse una muestra de cómo se ve. Si hacen scroll están todos los tickets que están en lista de espera. Hoy tenemos unas 200 organizaciones en esa lista. Y bueno, algo importante aclarar de la lista de espera, más allá de que les dejo el link para que puedan revisar y leer detenidamente la información, es que la posición en la lista de espera es dinámica. Si alguien ingresa hoy, hoy se preaprueba y ingresa en el lugar 5, pero mañana se preaprueba una solicitud con un ticket que la fecha original era anterior, va a ingresar adelante de esa organización o antes que esa organización. Porque el orden en la lista es por la fecha original de la solicitud. Por eso, si bien no hay grandes variaciones, algunas variaciones hay en las posiciones. De todos modos, si tienen consultas después de leer la información en la web, nos pueden escribir a mí o a hostmaster.com.net y con gusto podemos aclarar más. Bueno, o al final de esta presentación. Bien, ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para recibir espacio? Es prácticamente imposible responder hoy con los datos que tenemos. Lo que sí podemos hacer es compartir información para que ustedes se hagan una idea. Durante los últimos 12 meses, atendimos unas 2.000 solicitudes nuevas de IPv4 en la región entre nosotros y los NICS. O sea, hicimos 2.000 asignaciones de IPv4. Esas 2.000 asignaciones que hicimos en los últimos 12 meses, si proyectamos para los próximos 12 meses, ¿cuántas vamos a poder atender? Con el espacio que tenemos recuperado, que se va a liberar en 6 meses, más lo que recuperemos estos próximos 6 meses que se va a liberar en los siguientes. De aquí a septiembre podríamos atender 170 organizaciones. Hoy en la lista de espera ya tenemos 200, o sea, ni siquiera se va a llegar a atender en el próximo año las 200 que están en lista de espera. Y hay otras 400 que están en proceso, que una vez que esas organizaciones que están en proceso finalicen, van a tener prioridad sobre solicitudes que ingresen a partir de hoy. Entonces, no podemos decir cuándo, pero sí podemos decir que los que no son los primeros 170 de la lista de espera, seguramente tengan que esperar más de un año, y algunas organizaciones que ya están en proceso, seguramente más de dos o tres, y quienes vengan después, es muy difícil decir. Acá una salvedad, o sea, esto no está escrito en piedra, si mañana hubiera una recuperación extraordinaria de IPES, cambiaría la situación, pero la realidad es que no pasa, ni ha pasado en nuestra región, en los últimos años. O sea, es muy extraño que varíen la cantidad de IPES que se recuperan. Por eso queríamos dejar un poco claro cuál es el panorama hoy de esta lista de espera. Bien, dicho lo anterior, ¿quiénes pueden ingresar una solicitud para la lista de espera? Bueno, quienes pueden ingresar una solicitud en esta fase 3, son las organizaciones que no han recibido asignaciones o distribuciones por parte del ACNIC, o de sus antecesores. O sea, cualquier organización que no recibió IPES directamente del ACNIC o de ARIN, bueno, que no tiene IPES asignados directamente, puede solicitar un máximo de un 22. De nuevo, la excepción es la infraestructura crítica, que aunque tenga IPES asignadas, puede volver a solicitar, y para eso está la reserva que comentaba al comienzo. Bueno, finalmente, ¿qué alternativas tengo? Si el tiempo no es un factor, se puede ingresar a la lista de espera, y valga la redundancia de esperar, para recibir IPB4 y IPB6. El tiempo va a depender de la ubicación en la lista, y de lo que se vaya recuperando, como mencionaba antes. Ahora, si el tiempo sí es un factor, hay una solución que puede ser de corto o mediano plazo, por el lado, si realmente necesitan IPB4, por el lado de las transferencias de recursos, que son legítimas, están reguladas por las políticas, y existen en nuestra región, y Janina va a hacer una presentación, inmediatamente, que termine esta, sobre el tema. Y bueno, finalmente, lo que creemos es que, si lo que se quiere es atender la necesidad de espacio IP de manera efectiva y definitiva, acelerar el despliegue de IPB6, que es algo que ya hace muchos años, venimos insistiendo y tratando de promover, sabemos que no es fácil, y que no es posible en todos los casos avanzar rápido, pero bueno, la solución de largo plazo tiene que venir por ese lado. Ahora, bueno, hasta acá era la información que les quería compartir, y nos quedan unos minutitos, creo, para poder ver preguntas y respuestas. Eso te iba a preguntar Alfredo, tengo cuatro preguntas en este momento, ¿te las hago ahora? Dale, ¿sí? Dale, tengo la primera que es en portugués, de SR Tupan. Perdón, ¿qué mal es su nombre? O IPB4, ¿continúas? IPB4, sigue funcionando bien, en general, pero sigue habiendo mucha desconfianza, en términos de seguridad y protección a la privacidad en relación al IPB6. Esa es más para mí, si querés. Sí, te iba a decir, ¿no? Capaz que... Dale, Carlos, adelante. Pero, me van a disculpar, que voy a responder en castellano. SR, yo creo que ya la desconfianza y la protección de privacidad en relación al IPB6 ya es una preocupación que ya tiene muchos años de que no es tal. El concepto de privacidad en IPB6 es una cosa que está resuelta, no me acuerdo exactamente, pero debe ser como 7, 8 años o más, que se estandarizaron distintas formas de generar direcciones criptográficamente. Se llama Wire Equivalent Privacy, o sea, la privacidad equivalente a la conexión cableada. Y en temas de seguridad, hay... En este momento, las ciertas estadísticas... En este momento, tenemos más estadísticas que dicen que cerca de un cuarto y un terzo de todos los usuarios de la Internet en esta región usan IPB6. Y no está... De hecho, yo no he escuchado de ninguno. En cuanto a que la IPB4 continúa funcionando bien, el problema va a ser... Es cierto. El problema va a ser cuando no te funcione más bien y no hayas desplegado de la IPB6. Ahí se va a dar la situación. Ahora voy a continuar. Tengo dos preguntas que son las mismas que la hacen Guillermo Pagliero y Flavio Rodríguez, que preguntan qué se considera infraestructura crítica. Bien, perfecto. Infraestructura crítica, la política lo que hace referencia cuando habla de infraestructura crítica son a los puntos de intercambio de tráfico, a los NAP, Network Access Point, READS y los CCTLDs. Si hubiera el caso de una organización similar, entiendo, se podría llegar a analizar porque no cierra la lista, pero ese tipo de organizaciones a las que se hace referencia. y es para usar dentro de su propia infraestructura. Gracias, Alfredo. Carlos Guilarte pregunta, en español, en cada organización es cuestión de costos, es cuestión de costos, la disyuntiva de dónde gastar, el costo de implantar el uso de hiperversión 6, tiempo, recursos, plata, errores, o el costo de esperar por un bloque hiperversión 4. Es más un comentario que una pregunta. son cosas que tiene que evaluar cada organización en función de su situación particular. Fernando Frediani pregunta en portugués. ¿Es posible reducir el tiempo de cuarentena de los IPv4 recuperados? ¿Es posible reducir el tiempo de cuarentena de los IPv4 recuperados? ¿Cuáles son las indicaciones? Sí, es posible. O sea, nosotros miramos un poco las prácticas que se están... Nosotros miramos un poco las prácticas realizadas en otros lugares y conversamos entre nosotros y pensamos que estos 180 días era un tiempo prudente. Ahora que está implementado, creo que todos los meses va siendo liberado espacio. Tenemos este cuidado de comenzar a liberar siete meses antes del esgotamiento para que no hubiese una ruptura. Entonces, podríamos rever, digamos, en el caso de haber argumentos sólidos para cambiar esto. Pero la respuesta es sí. Nosotros llegamos a un acuerdo resolviendo la cuestión entre nosotros y los NIRS. pensamos que era un periodo adecuado y la pregunta como terminaba desapareció. No, eso es un poco lo que mencionaba. ¿Cuáles eran las implicaciones? Sí, lo que intentamos hacer es dejar pasar un tiempo prudente para intentar que este espacio, para garantir que este espacio no sea anunciado durante este tiempo, pero también que no esté en listas negras o en filtros, de cualquier manera. con seis meses no podemos garantir, pero también no podemos garantir con tres meses o con 12. O sea, no sé si eso responde a la pregunta del Fernando. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Sí, Alfredo. Otra pregunta que voy a leer, que es más para mí. Augusto Maturín pregunta ¿La CNI que me tirará ruas con AS0 para los prefixes IPv4 que estiverem en cuarentena? La respuesta, Augusto, es que no. La respuesta, Augusto, es que no. Yo no había pensado, pero ya me atrevo a decir que no, no vamos hacer eso porque el riesgo es muy grande. Que haya muchos filtros, no es conveniente emitir estas ruas. No estaría teniendo más preguntas. Bien, perfecto. Bueno, en ese caso, si surgen más consultas, me pueden escribir directamente o escribir a hostmaster arroba lagnic.net que con gusto les vamos a responder. Y bueno, muchas gracias a todos por la atención.